Hola, mi nombre es Katia Laplaza y mi voz te va a guiar en este encuentro mágico con la gran diosa Morrigan, la diosa que he escogido para ustedes en este día. Morrigan es una poderosa diosa triple, es la reina de Irlanda, es la diosa de la batalla, de la guerra, de la fuerza, de la salud y del valor. Meditar con ella te va a ayudar si te sientes débil, si eres víctima de algo o de alguien, si te falta protección, si te falta coraje o valentía, si tu salud está mal o si estás a punto de enfrentar algún gran reto en tu vida y no sepas cómo hacerlo. Aunque estas son sus cualidades más resaltantes, puedes recurrir a ellas para todo lo que necesites, pues su poder lo abarca todo. Ok, ahora vamos a comenzar la relajación y luego la meditación. Bien, vamos a comenzar por sentir un rato el lugar donde estás, siéntate o acuéstate, ponte cómodo en donde mejor te sientas. Comienza a sentir tu cuarto, la habitación donde estás, percibe el sitio donde vives, el pueblo, la ciudad, donde estás, el edificio o la casa, tu habitación, las energías que se mueren alrededor de ti. Luego comienza a sentir tu cuerpo, poco a poco, respirando profundamente, deja, deja que una ola de tranquilidad te llene al respirar. Comienza a sentir tus pies, tus piernas, sientes que están calientes y pesadas, tus pies y tus piernas, están calientes y pesadas, tus caderas, tu vientre, está caliente y pesado, tu torso, está caliente y pesado, tu pecho, está caliente y pesado, toda tu espalda, está caliente y pesado, tus brazos, tus manos, tus hombros, están calientes y pesados, tu cuello y tu nuca, está caliente y pesado, pero tu cara, tu frente y tu parte alta de la cabeza, están frescas y despejadas y listas para entrar en una relajación aún más profunda. Ahora vamos a hacer una respiración, para llevarte un poco más allá. Vamos a inspirar cinco veces, reteniendo y expulsando. Respira, respira, retén por uno y expulsa. Vuelve a hacer una respiración profunda, mantén por uno, dos y expulsa. Respira, respira nuevamente, profundo, lo más profundo que puedas y aguanta por uno, dos, tres y expulsa. Una cuarta respiración profunda, mantén por uno, dos, tres, cuatro y expulsa. Ahora una última, fuerte Mantén por 1, 2, 3, 4, 5 Y expulsa fuertemente Ahora estás en un estado absolutamente más relajado Ahora quiero que pongas tu atención en el tercer ojo O en el centro de la frente, entre tus dos cejas Coloca la atención allí y vamos a comenzar a visualizar Estamos ante una escalera Escoge tú ¿Cómo es tu escalera? ¿Cuál es la que más te gusta? Es tu meditación, es tu mundo Esa escalera tiene 10 escalones Los cuales vas a ir bajando Al bajar vas a encontrar un portal Un portal que luego cruzaremos Hacia el mundo mágico Cuando estés listo, comenzamos Empieza a bajar los escalones Uno Lentamente Dos A medida que bajas Estás más y más profundamente relajado Tres Aún más Cuatro Cinco Cada vez más profundo Cada vez más profundo Seis Más y más allá Siete Más profundamente Ocho Casi flotas ya Nueve Diez Estás en un nivel profundo Relajado Y listo Para visualizar Acércate a la puerta Que tienes enfrente Es tu puerta Es tu portal dimensional Obsérvala Detállala Es la puerta que siempre te va a guiar Hacia otros mundos Es tu puerta personal Cuando yo cuente tres Tú vas a atravesar esa puerta Y te vas a encontrar En el mundo celta De la diosa Mori Uno Dos Tres Entra Bien Visualiza Que estás En un hermoso bosque Al lado tuyo Hay un río No muy grande Pero sí muy hermoso Se escucha el agua Hay peces de colores Hay cantos Hermosos de colores también Se pueden ver Todas las piedras que hay El río no es profundo Es un riachuelo Hermoso Está lleno de Cristales de cuarzo Que pueden brillar Con la luz del sol El sol que entra Por medio de los árboles Dejando rayos de luz Que parecen mágicos En medio del río Vejo un puente Un pequeño puente Hecho a mano De madera De madera bien labrada Con símbolos mágicos Acércate a él Acércate a ese puente Cierra los ojos Porque estás a punto De cruzar Al mundo de la deosa moria Pero para cruzar Primero tienes que ver Cómo ella requiere Que entres Cierra los ojos Respira Y ahora quiero que veas La forma Con la cual Vas a entrar Abre los ojos Dentro de tu meditación Y mírate los pies Estás descalzo Estás vestido Tienes zapatos Qué tipo de zapatos Qué tipo de ropa Tienes puesta Te pareces A lo que eres Ahora físicamente O has cambiado Tu forma física Cómo es tu cuerpo Cómo es tu cabello Cómo son tus ojos Obsérvate Bien Ahora con esta forma Que la diosa Te ha dado Vamos a cruzar El puente Pidiendo permiso Con todo respeto Para entrar A su mundo Atraviesa el puente Párate Y ahora Vas a visualizar Un hermoso Descampado Un hermoso prado En forma de círculo Lleno de flores Rodeado por un gran bosque Un bosque muy misterioso Lleno de seres Féricos Precioso lugar Precioso En el descampado Se ve Un megalito De piedra Que tiene dibujado Un pentagrama Que solo se puede visualizar Con luz octarina azul Brilla Brilla en luz azul Intensamente Siempre está allí Ahora Vamos a pedir permiso A la diosa Morrigan Y vamos a convocarla Cierra los ojos Levanta los brazos Y mentalmente O Si quieres Lo puedes decir en alto Comenzamos Yo te invoco Gran Morrigan Triple diosa De poder Desde este espacio Que no es un espacio Desde este tiempo Que no es un tiempo Desde esta frontera Del mundo Del hombre Y de los espíritus Llamo a través De las nieblas Del tiempo Te llamo a ti Oh gran señora De la batalla Gran señora De la fuerza Gran señora De la vida Ven junto a mí Para que pueda honrarte Ven junto a mí Y enséñame Tus misterios Con todo respeto Yo te invoco Gran señora Morrigo Te quedas un rato Parado Sintiendo La invocación Que acabas de hacer Y cuando Estés listo Abre tus ojos Ella estará allí Visualiza a la diosa Está sentada Ante un trono Cerca del megalito De piedra Como es Como se te presenta Ante ti Observala Observa sus ojos Que echan chispas Observa su gran poder Observa su belleza Se te ha presentado Como la anciana Como la joven Guerrera O como la madre Observa Observa qué aspecto Tiene para ti Y qué energía Te está emitiendo Es muy importante Saber con qué aspecto De morrigo Te estás comunicando Camina hacia ella Y escucha Sus palabras La diosa La diosa te dice Aproximate a mí En silencio Porque yo soy La madre De todos los misterios Si en tu corazón Habita la verdad Y la verdad Te trae hacia mí Yo te daré La comprensión Más allá De lo mortal Espera su señal Y siéntate Junto a ella Ahora descansa Y comienza La conversación Entre tú y ella Pregúntale Aquello que te inquieta Cuéntale Lo que te pasa Dile todo Lo que tienes Dentro de ti Dile a qué viniste Dile por qué Estás aquí Pregúntale Aquello que deseas Saber Morgan es una diosa Que responde rápido Que responde Fuerte Y decisivamente Cuéntale Aquello que quieres Dile Todo eso Que te Atormenta Y espera Sus respuestas Hasta aquí Te traigo yo Hacia la diosa Ahora me voy Y te voy a dejar Para que Sigas meditando Con ella Para que sigas Preguntándole Y para que sigas Observando Todo lo que ella Quiera enseñarte No es suficiente Con unos minutos Hay que ir Un poco más allá Cuando estés listo Y sientas que has Terminado de conversar Con la diosa Despídete Con respeto Abre tus ojos Poco a poco Te levantas Comes algo Y vuelves Aquí y ahora Al mundo mortal Nos encontraremos Nuevamente Te espero Del otro lado Del puente Te espero Te espero Te espero Te espero Gracias por ver el video. 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 Gracias.